Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en CineMorfo, a una nueva crítica más. Esta es para hablar de Intensamente 2. La sinopsis dice, secuela de Inside Out, Riley entra en la adolescencia y el cuartel general sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado. Nuevas emociones, alegría, tristeza, ira, miedo y asco con años de impecable gestión a sus espaldas. Según ellos, no saben muy bien qué sentir cuando aparece ansiedad y parece que no viene sola. Bueno, esta película está dirigida por el director Kelsey Mann, un director que, tengo entendido su primer largometraje, él había trabajado en, por ejemplo, un corto que fue este corto de Monstruos University, de Fiestodromo, la verdad es un corto que yo no he visto, del universo de Monsters Inc. pero, bueno, tengo entendido esta es su primer película de este director y, bueno, esta película, como digo, es secuela de la primera película del año 2015 dirigida por Pete Docter y que, bueno, creo que todos, no sé si alguien no ha visto intensamente Inside Out del 2015, la primera película, que para mí es una de las mejores películas del estudio Pixar. Quien me conoce sabe que yo amo Pixar y me encanta el estudio de Disney y Pixar. Para mí es uno de los estudios de animación, pues, de referencia y que tiene películas que a mí me encantan, como la propia Inside Out, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Toy Story, Coco, más recientes, Soul, Lucan. Pues, para mí es un estudio maravilloso que, pues, en los últimos años ha tenido ahí sus cosillas que a la gente en algunas películas no les ha terminado de convencer, pero yo creo que esta es una de sus grandes apuestas del estudio de Pixar y de Disney y, bueno, ya la he podido ver y, ¿qué me ha parecido? Pues, me ha encantado, me ha encantado, me ha vuelto a emocionar esta película, me ha vuelto a emocionar, como Pixar nos tiene acostumbrados en su mayoría y la verdad es que es una película para mí maravillosa, maravillosa. Empezando con los puntos positivos, tengo que destacar y, bueno, siempre me repito cuando hablo de películas de Pixar, pero hay que mencionarlo porque, bueno, es algo obvio, pero hay que mencionar la animación. La animación no tiene sentido lo que es la animación aquí. Incluso en esta segunda, en esta secuela, juegan con meter personajes, no voy a hacer mucho spoiler, pero juegan con meter personajes en 2D y algún juego ahí de animación muy curioso, lo cual, pues, me parece bastante gracioso esos personajes que metieron en la película y, bueno, por lo demás, la animación sigue estando a un nivel altísimo, los colores, la iluminación, como digo, maravillosa y a nivel técnico es que es una maravilla, es una maravilla la animación de la película muy en línea de lo que era la primera parte con los personajes humanos como Riley, como sus padres, en este caso, todo el tema del equipo de hockey, las amigas y todo esto, la verdad es que está muy bien la animación. Otra cosa que también tengo que destacar, pues, es la historia, la historia de la película que, bueno, por una parte hablaré de la historia y, por otra parte, el tema de lo que es los mensajes, que esto, hablando de Pixar, pues, es muy importante mencionarlo. Pero la historia como tal es una historia sencilla, tema de una aventura, tema de fantasía, por una parte tenemos la aventura de las emociones, liderada por alegría también, que vuelven, pues, obviamente estos personajes fantásticos, alegría, tristeza, desagrado, ira, miedo, pues, asco también. Y, bueno, pues, sigue estando, la verdad, siguen siendo personajes súper entrañables y, como digo, la aventura que tienen, no quiero hacer mucho spoiler, porque a lo mejor alguien no ha visto todavía la película. Me gusta la aventura, creo que tiene, sigue manteniendo un nivel de comedia interesante, que es otra de las cosas que me han gustado, que a nivel de comedia la película sigue estando muy bien, es una película muy divertida, muy entretenida la aventura que tiene. Y, por otra parte, la historia con los nuevos personajes, principalmente, ansiedad. Ansiedad, que es el punto eje de la película. Y me ha gustado mucho el trato que se le da al personaje, a la emoción nueva, como es ansiedad. También tenemos, por ejemplo, envidia, si no me equivoco, también estaba vergüenza y aburrimiento, creo que eran estas nuevas emociones, pero, como digo, el principal foco está en lo que es ansiedad y el trato y el desarrollo que tiene el personaje con el tema de Riley, porque es una película que trata mucho el tema de la pubertad. En este caso, la pubertad de Riley y el papel que juega, en este caso, como digo, la nueva emoción de ansiedad, a mí me ha gustado mucho. Y, como digo, por una parte tenemos esta historia con Riley, con ansiedad liderando, esto se ven los trailers, no vas, esto no es spoiler, se ven los trailers, ansiedad liderando el cuartel general. Y, por otra parte, a alegría y a todas las emociones, pues, ahí en su propia aventura, tratando de regresar al cuartel general y de buscar, pues, algún específico. Entonces, por esta parte, la película es muy rica en cuanto a historia, muy rica en cuanto a personajes. Y, pues, ahora sí, hablando un poco del tema de mensajes. La primera película, creo que todos estamos de acuerdo, y los que la hayan visto, iba muy enfocada al cómo tenías que abrazar la emoción, sobre todo, en el caso de Riley, y alegría tenía que entender que la emoción de tristeza no era algo negativo, era todo lo contrario, era una emoción totalmente válida y que es algo que nos hace humanos. Por eso, al final, tiene ese mensaje tan bonito con tristeza, de cómo aprender a tener y a saber que sentirnos tristes no está mal, no está mal. Y, en este caso, en esta segunda parte, volvemos un poco al tema de que ya no solo es la tristeza, sino la ansiedad y muchas otras emociones que nos hacen humanos y que nos hacen personas, que nos hacen quienes somos. Entonces, en este caso, esto es un poco lo que yo creo que la película nos trata de, pues, de dar como mensaje de que, como digo, como en este caso del personaje de Riley, que todas sus emociones son válidas. Y todas esas emociones positivas o cosas, a lo mejor, negativas, como en el que se menciona, soy una buena persona, soy una persona egoísta, soy una persona, etcétera, etcétera. Pero todo esto me compone y me hace quién soy. Entonces, a mí me parece un mensaje, la verdad, hermoso, porque no es que te quieran vender que es que tienes que ser perfecto, no tienes que estar triste, no tienes que no tener ansiedad. Tienes que saber que todo lo que a una persona le compone, pues, lo hace quién es. Y creo que desde la primera película esto se ha manejado de forma excelente. Y con esta segunda creo que vuelve a reafirmar, incluso con un, yo diría, mucho más, pues, casi que mucho más profundidad. Es que a mí el clímax, el final, el tercer acto, me ha encantado, me ha encantado. Es donde ya uno se rompe, se rompe por completo a quien le haya llegado. A mí me ha llegado bastante el final con este mensaje. Y sobre todo a quienes han padecido lo que es la ansiedad, pues, saben lo que es sentir estas emociones. Pero el abrazarlas, y en esta película te enseñan a abrazar estas emociones. Y es lo que me ha gustado mucho, porque, como digo, quien se siente identificado, yo creo que va a saber que con esta película puede incluso entenderse, entender un poco más cómo funcionan tus propias emociones. Y la verdad es que a mí me ha parecido un mensaje realmente hermoso. Es una película hermosa. De las últimas cintas de Pixar, pues, yo creo que es donde más me he emocionado, donde más creo que vuelven a tener esta esencia de Pixar, que yo creo que nunca se ha perdido, al menos no en todas sus películas. Pero aquí siento que estoy viendo al mejor Pixar de su época dorada. Películas también como Up, como Ratatouille, como Cano Nemo, como decía Toy Story, Los Increíbles, La propia Intensamente, Coco. Aquí estoy viendo al mejor Pixar. Y la verdad me encanta. Me encanta porque, como digo, es un estudio al cual yo le tengo un gran cariño. Y creo que con esta película se jugaban mucho. Y para mí es una película a la altura de su primera parte. Si alguien se quiere hacer la pregunta, es una película igual de buena. Yo he dicho que está a la altura. Aunque diría que un pequeño escalón por debajo. Para mí la primera película es un 10. Es una película, es una joya. Una obra maestra para mí de la animación. Y esta segunda parte es una muy buena película. Bueno, para mí es un peliculón de animación. Pero que pondría un poquito por debajo de la primera película. Pero esto no quiere decir que... Y yo creo que ni siquiera necesitaba ser igual de buena que la primera. Creo que lo que nos transmite, lo que nos cuenta y cómo nos lo cuenta, Para mí es lo que vale completamente la pena. Para mí es una película fantástica. Y que creo que con el tiempo se va a ir consolidando como una de las grandes secuelas. Y una muy buena película dentro del estudio de Pixar. Quisiera hablar de algunas otras cosas, pero bueno, tendría que meterme en spoilers. Y no quiero hacer eso, porque quiero que si alguien no la ha visto, pues la disfrute. Yo creo que es una película que, como digo, vale completamente la pena. Es una película de 100 minutos. O sea, no dura... No llega a las dos horas. Y la película se pasa volando completamente. Y es una película muy divertida, de aventuras, de fantasía, temas de adolescencia, de pubertad. Es una película que tiene tantos elementos. Y que creo que todos los desarrolla a un gran nivel. Y es con lo que yo me quedo de esta segunda parte. Creo que tenía una vara muy alta. Y ha sabido estar a la altura. A la altura de una de las grandes películas del estudio Pixar. Así que bueno, espero no dejarme algo. Seguramente me lo estaré dejando. Ah, bueno. Ahora, la música. La música que siempre es importante en las películas de Pixar. En este caso tiene como compositora a Andrea Datzman. Que yo no conozco muy bien a esta compositora. Creo que ha trabajado... Lo estoy viendo en, por ejemplo, en el corto de la cita de Carl. O la vida de Dog. De Pixar. En cortos de animación del estudio. Y creo que La Manazoduna está bastante bien. Está bastante bien. Y bueno, nos mete el tema icónico de Michael Jaquino. Lo cual ya te emociona. Te emociona cuando lo escuchas. Así que por esa parte te compran. Te compran completamente. Así que bueno, sabía que me estaba dejando algo. Esperando dejarme algo más. Y esta película seguramente la volveré a ver. Porque para mí ha sido un regalo. Un regalo completamente. Y sobre todo con quien he podido ir a verla. Pues aún más. Así que bueno. Pues nada, mi nota para esta Inside Out 2. Intensamente 2. Es de un 9. Bueno, pues nada. Si ya lo han visto. Dígame qué les pareció. Les ha gustado tanto como a mí. Creen que está a la altura de su antecesora. Del año 2015. Como digo, para mí estaría un escalón. Ahí pequeño por debajo. Pero bueno. Me ha encantado. Y espero sus comentarios. De qué les ha parecido. Y bueno. Pues nada. Si les ha gustado el video. Pueden darle un buen like. Eso me ayudaría mucho. Si no están suscritos. Suscríbanse para seguir pegando el canal. Y bueno. Abrazo. Y nos vemos. Y que viva Pixar.